tiene un teatro municipal hermoso también las correntinas son encantadores y las correntinas también ni hablar Matías, ¿tenés pensado hacer televisión este año? ¿cómo que vos? ¿tenés pensado hacer televisión? mira, en principio lo que tengo seguro es la gira que eso sí, empezamos en mayo con Pauli Terraro, Adel Müller, Ayana Brozzi, con Marc Gasol y Gonzalo Liberea, la verdad que Ramón es muy linda y seguramente lo hacíamos de gira el miércoles, el domingo, así que eso es como que me pido un poquito me pido un poquito el hecho de hacer tele ya hice todo el año pasado tele que hice en Polémica de Val que la pasé genial bueno, este año sí que fui más abocado a lo que es el teatro y en octubre existe la posibilidad de que me vayas a trabajar un tiempito al Córdoba y a Carlos Paz en principio tele nacional pues ahora no está previsto te quiero preguntar por lo que está pasando de actualidad con los programas de espectáculos de Cimento vos que fuiste muchas veces noticia y tema de debate a lo largo de los últimos 20 años por lo menos y te pregunto por intruso que es el programa que está en el eje del debate porque hay muchas y muchos que salen a decir que fueron maltratados ¿cómo fue tu relación con intrusos de Jorge Real a lo largo de los años? no, no yo conmigo siempre en general no solamente Jorge o incluso en general la prensa de medios y de famosas y actualidad eso conmigo siempre fue muy generosa siempre me han tratado muy bien no sé que en algún momento tuve alguna distancia o no pero siempre siempre si de hecho siempre decís que por ahí en los momentos más complicados la prensa argentina te cuidó bastante ¿no? sí muchísimos no solamente por mí sino por mi familia porque en este momento yo la estaba pasando mal porque yo no me he trabajado porque estaba dentro de la internación pero sí me podían haber pegado en el piso y la verdad que es todo lo contrario la prensa siempre me dio otra oportunidad ¿no? y de demostrar que estoy bien y que estoy haciendo de vuelta por eso me pueden haber castigado muchísimo y conmigo evidentemente por lo que vos me decís ¿no? que es un buenísimo sentir y saber que uno es querido por los colegas por el medio entonces gracias a eso es como que me han tenido un poco de vida Matías vos sos un tipo multifacético haces de todo actúas, cantás, bailás conducís ¿hay algo que no te hayas animado a hacer? ¿alguna propuesta que te dicen? no sé porque haces todo o que te gustaría hacer y que quedó pendiente no, no la verdad que no no sé si lo que hago lo hago bien o mal pero así que cada estación que tengo le pongo mucha mucha pasión mucha profesión mucha humildad cada uno de los diferentes proyectos ya sea hacer teatro con Carmen o trabajar con Campanella o hacer espectáculos infantiles o hacer conducciones de tele en Salta, Paraguay, Uruguay, Mendoza la verdad que siempre te vuelvo a decir no sé si gusta o no lo creo pero yo sé que siempre le pongo muchísimo amor se nota se nota vos sabés que yo uno de los recuerdos que tengo del bailando por un sueño fue la participación ¿qué año fue que contabas esos chistes que explotaba el rating y que los chicos adivinaban y que todo el mundo ¿cómo viviste ese año particularmente del bailando? que bueno tuviste también una oportunidad sí, fue una fiesta eso fue en el 2007 que empecé a contar los chistes del primer acto sí, sí, sí y explotó les cuento yo no podía pasar por la puerta de los colegios de los nenes porque se tiraba encima era él me lo cubre además Marcelo obviamente me ayudó y él jugó a que yo contaba el chiste pero siempre algún chiste o una nena me ayudaba al destinar el chiste entonces los chicos me mandaban chistes por internet tuvimos que habilitar un 0600 para que la gente del interior me pueda mandar chistes y en realidad estudiaba los chistes y los contaba pero sí, fue mágico aún no y él me sigue pasando que la gente me dice yo no soy contador de chistes no soy un hito hartante que estaba de contar chistes a mí me salió el suerte en ese momento que después aprendí y es el día de hoy que me piden chistes y que disfruto mucho y así salió fue muy espostante el primer acto porque yo en ese momento a ese día me tocaba bailar brasilero el ayer claro y Marcelo me había dicho para la semana que viene yo había bailado el rock y la semana que viene bailaba el ayer brasilero y Marcelo me dice conté un chiste en el día del rock y conté uno solo el de Cassie Sanders no sé si te acuerdas sí conté ese y Marcelo se invitó se arribó y me dijo bueno, para la semana que viene trae este chiste y cuando yo estaba en la pantalla con Gisela Bernardo porque estábamos esperando para salir a bailar y cuando salió en la pantalla yo me di cuenta que estaba vestido de negro de brasilero de mulato entonces le digo si Marcelo me pide chiste ¿cómo le digo en el primer acto en brasilero? entonces me envía y me dijo trajo chiste y yo le dije sí, es un ten chiste es un ten chiste y le digo bueno, me salió a la cuente entonces lo miro y digo bueno, ¿cómo te dirá en el primer acto? entonces le digo tu primer acto y yo le digo que se ríe que en ese momento estaba Gerard estaba la pausa y estaba en un montón en el juez y empezaron a reír y la pantalla estaba llena de gente y entonces me mira como diciendo son puentes tan boludos y le digo primer acto y se ríe los cámaras también se empezaron a reír y dije bueno, por ahí y no sé le dije primer acto Juan Carlos Pérez tira un morrón a la parrilla y le saca bien asado y Juan Carlos Pérez tira un pollo a la parrilla y le saca bien asado y dice el tercer acto Juan Carlos Pérez tira un un barrio al asado a la parrilla y le saca bien asado como se llama a la hora y me dice una amiga que Juan Pérez lo asó y Juan Carlos Pérez lo asó y le digo vos se arruina mi carrera vos se está contando los chistes mía me dice trajo otro sí, le cuento otro y también me lo adivina y ahí se empezó fue muy original y a partir de ahí es que cuando Marcelo te descubre algo te lo explota pero olvídate tiene esa facilidad de ver eso no Marcelo impresionante no solamente facilidad también la generosidad de orientarte él me dijo en los camarines cuando yo me dijo semana que viene te voy con los chistes entonces él te va dando esa oportunidad de conmigo vos pensás que te estáis bailando Renquito sí, impresionante eso es lo que más hizo creo, ¿no? el que más hizo bailando no, no creo que Peter hizo cinco yo dije a Chile y Pampita lo hicieron cuatro cinco y yo hice seis ajá ¿qué te pasa cuando ves así que lo pegan a Marcelo? viste que ahora está todo el mundo muy tan politizado también y con el rating y esto y mezclan todo viste un poco te pasa te da como una cosa ¿qué opinás? sí, yo lo quiero mucho a Marcelo la verdad que conmigo ha sido siempre encantador y bueno siempre lo acompaña en mi proyecto así que yo lo quiero mucho y siempre me pone contento cuando le va bien a él y a su familia así Quinto que hoy tiene no sé qué edad tiene hoy que es un uso es enorme el Vicky cuando yo estaba en 2007 él mismo me mandaba chistes y a veces Paula Robles me llamaba por teléfice y me decía le podés contar un poquito a Frantiquito y dice ¿dorme? le llamaba al Vicky le contaba chistes y se dormía es un relación más que nada familiar te metería viste que ahora el lunes comienza recién hablábamos con Gabriel Olivieri el gerente del Hotel de los Famosos el lunes arranca por la pantalla del 13 ¿te meterías a un reality de esos? sí, sí sí, sí hoy estoy con otros proyectos pero sí, sí me gustaría pero tengo la gira que a mí me encanta girar por el país sí te gusta mucho el teatro ¿no? sí, sí no solamente el teatro a mí me gusta subirme un micro de gira el miércoles con una mochilita a amanecer en corriente a acercarse en corriente sí a ir para el teatro Formosa para todas las provincias los disfruto mucho así que si yo quiero la primera mitad del año de este 2022 vos que estás haciendo eso qué grande bueno te esperamos por acá Matías cuanto antes con la obra te esperamos acá en Radio Continental también y vamos a ir a verte por supuesto nos encantaría tenerte acá cuando quieras buenísimo muchas gracias gracias por la nota a seguir disfrutando allí de esas rabas de esas rabas de todo sí, gracias un beso un beso a Yamila también tu sí, sí, sí divina doctora así que dale bueno, gracias gracias Mati a vos estar siempre buena onda dale un abrazo grande y te esperamos en corrientes dale mi negro muchas gracias para los dos gracias por este espacio y por tenerme presente que obviamente está buenísimo poder acercarme al público de corrientes y saludar a la hermosa provincia gracias Mati un abrazo un abrazo un abrazo que grande Mati un copado buena onda un buen tipo la verdad que sí bueno hemos tenido un buen programa espectacular impresionante un saludo a Caro González que está mirando que dijo que le encantó mucho le gustó le alegró la siesta la entrevista con el querido Jacaré Manso cuyo nombre la verdad nos olvidamos decir pero bueno es Raúl Martínez de Santo Tomé y bueno hace más de 20 años ya que está en la ciudad de Buenos Aires desarrollando su carrera tiene un pasado de carnaval creo que fue director sí, sí, sí de Marabú sí, sí, sí y bueno así que bueno atención Santo Tomé el domingo van a estar allí en la plaza con un espectáculo gratuito la verdad es lindo para ir a ver eso la música y todo la música bueno vamos a agradecer entonces a Velasco Pinturas representantes de Plavicón y Uxel Pinturas todo lo que necesitas los mejores precios los encontrás en Velasco Pinturas están en Avenida Ferré 2119 y Avenida Maipú 337 tienen hasta 12 y 18 cuotas sin interés los mejores precios los encontrás en Velasco Pinturas sigan a Velasco Pinturas punto setes en las redes y miren la cantidad de promociones que tienen para vos también vamos a agradecer a las 3B precios especiales en 12 productos comprando por mayor y al contado ropa deportiva te viene bien para el gimnasio ropa para niños adolescentes y adultos cuentan con todos los medios de pagos tarjetas de débito y crédito mercado pago y modo que está de moda el modo ahora todo lo que necesitas para la escuela remeras shorts las medias ciudadela que tanto busca la gente mochilas y productos todo lo que quieras acá en las 3B Junín 922 bueno una cortita para los amantes del cine en el centro cultural universitario comenzó un ciclo de cine los mejores guasones pará me encanta cuál es el mejor guason bros y para mí el mejor es Lager Lager y porque a vos te gusta esta trilogía esta trilogía a mi me encanta tendría que haber quedado ahí pero bueno justamente esa es la película que se va a ver hoy el batman el caballero de la noche asciende qué película cuando agarra la moto tremendo tremendo bueno el anterior fue el de el guasón de Jack Nicholson Jack Nicholson y bueno pero es otro batman más inocente que en su momento no parecía tan inocente comparado con el de la de la serie ese es el 92 por ahí no el 88 no la de batman no porque yo la vi acá en el cine Colón me acuerdo en el año 92 la de batman con michelle pfeiffer y Jack Nicholson en los villanos no michelle pfeiffer está en la otra no en la segunda que trabaja ah claro en la dos ahí está ahí está sí tenés razón muy bien ahí está bueno a veces me confundo qué le vamos a hacer también para eso estoy yo por supuesto bueno esta noche decía en el centro cultural universitario Córdoba y 9 de julio gratis gratis a partir de las 19 para los que quieran ir la trilogía va a cerrar la semana que viene con el guasón de Joaquín Fénix guasón tremendo que peliculón que ya confirmó que va a ser la segunda parte ah sí y cuándo vamos a ir a ver la batman ahora la de tres horas capaz que hoy voy hoy estaría bueno hoy o mañana hoy tranqui porque anoche ya tuvimos hoy tranqui hoy está para cine hoy me parece ahí está bueno un saludo para qué para Gonzalito que la rompe tiene más noche Gonzalo impresionante con Pedrito ahí se juntan domina la noche así tiene un mapa en donde le va saltando puntitos la noche le sigue a él va titulando y dice acá está barrio San Jerónimo como te gusta la noche como te gusta la noche ahí ahí dice después sale centro 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 y va tiene todo el mapa de la noche bueno señoras y señores buen fin de semana para todos ya llega el Deportivo República aparte tiempo de reencuentro el baúl de noche en la continuidad de la programación nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde vete el lunes también tenemos notas racionales confirmadas o sea el lunes que viene vamos a estar hablando bueno vamos a estar con Edith Hermida nuestra amiga de Bendita vamos a estar hablando con Juan Michelli también el jardinero del hotel de las famosas a ver cómo arranca esto y bueno mucho más mucho más que tengan un buen fin de semana gente nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde pero ustedes y nosotros todos seguimos escuchando Radio Continental la radio más potente de la región chau 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 www.continentalcorrientes.com 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 WhatsApp, 3794-806714. Aceptamos todas las tarjetas de crédito bancarias en Ahora 12. Viaja seguro con Bridgestone. Top neumáticos. Atención, calidad y tecnología. Atención, calidad y tecnología. www.continentalcorrientes.com Todo lo que querés saber en un solo lugar. Política, policiales, economía, deportes, cultura. El mundo de las noticias al alcance de tus manos. Ingresá ahora www.continentalcorrientes.com La radio más potente de la región. La radio más potente de la región. La radio más potente de la región. El mundo de las noticias al alcance de las inclinaciones. El mundo Martín Vuelta a los kilómetros. La radio más potente de la región. Query con Amazon. Dale play Hechos y no palabras, acá están las obras, a seguir trabajando juntos Estoy muy feliz por mí y por mis hijos Estoy muy emocionada por esta obra Una vez más acompañando al gobernador y a su equipo Que por una buena vez por todas nosotros podamos hacer obras que sean de beneficio para los barrios de la ciudad de Corvino ¿Lo esperaste tanto? Ahora, a disfrutarlo El verano se vive a full y con efectivo, mucho mejor Por eso en Palmares te damos hasta 280 mil pesos ¡280 mil! ¡Al toque! Vení a la sucursal, sacá tu préstamo y arrancá el año con todo Efectivo en el acto, Palmares Ya tenés tu tarjeta M-Club Corazón Sabías que la ley no te iba a detener Fijaste que te trajo siempre este cuerpo Es tu alma la que explica esta sensación Al entrar el poco mueves y querer tus pies saltando Transmitir todo lo que quieres Gritar, gritar, gritar y no para de alentar Desamora una locura que no puede parar Tus colores y no hay ninguna condición Sabías que era un duelo muy duro y no podías perder El clásico te lo jugabas desde aquel tablón Calor humano, vaso, humo, todo está vencido en tu piel Inclusión es avalar que se produce Altreglos y no hay ninguna condición La kleinidad es la Tang a la K Sol Desde el país, ayudaremos a un par de alentos La novela del delirio se produjo al fin, sus lágrimas que no te permiten ver tu bandera para ser una parte de vos, toma vida y se expresa con esta canción. Es tu alma la que explica esta sensación, sabías que era un nuevo muy duro y no podrías perder, en un clásico te lo jugabas desde aquel tablón, calor, humano, falso, humo, todo está vestido en tu piel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos arrancando una nueva edición de El Deportivo, siete minutos han pasado de la hora 16, cerrando una nueva semana en este día viernes, ya palpitando todo lo que se va a venir durante este fin de semana y todo lo que ha sucedido en las últimas horas en todo lo que tiene que ver con el deporte en el ámbito local, nacional e internacional. Aquí estamos por Continental, 97.3 y por Telenor, 27 grados la temperatura a esta hora de la tarde en la capital correntina, está lindo, hay un poquito de ventito nomás, pero la verdad que está lindo el día en esta jornada de viernes. ¿Cómo le va, Sotelo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, está el señor Adrián Aguirre en los controles de la radio, la 97.3 y Carlitos Medina en la operación técnica. El pronóstico da algo de lluvia para la tarde, probabilidad de lluvias. Está, está, el cielo está cerrado, está anoculado. Sí, 40 a un 70% de tormentas en la jornada de hoy. ¿Cuánto? ¿70? Sí. ¿Y para mañana? No, mañana me parece que no, por lo menos hasta ayer no, mañana no llueve. Estamos tan interesados porque mañana arranca la liga correntina de fútbol, ¿no? Exactamente, se juegan los partidos también del provincial, de primera división. Pero todos en el interior. Es en el interior y bueno, tenemos liga, por supuesto, tenemos doble jornada mañana, pero eso es bajo techo, así que no tiene problema, salvo que caiga al mundo. Hablamos de la liga nacional. Sí, sí, sí. A la mañana y a la noche. Exactamente. Bueno, la ABCC se programó, pero empieza el próximo viernes 25. La otra semana, así que todavía tenemos tiempo. Así que bueno. Gran triunfo de noche de regatas. Espera que le quiero mandar un saludo a un señor de una camioneta que muy amablemente hoy, recién, Moreno y San Juan, frenó antes de la senda peatonal y me dio paso, muy bien. Y le mando un gran saludo a todos los que, en este caso, vi este mediodía, Colegio Santa Ana, calle La Valle, las camionetas 4x4 que se paran ahí en doble fila, ¿viste lo que es La Valle? Sí, 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 conozco. Directamente bloqueando el paso, o sea, no se puede pasar. Y bueno, pero no le puede ser nada a esos señores porque se nos enoja. Están, digamos, una fila de autos estacionados contra la vereda y frenan con baliza y no hay lugar para pasar ni en bicicleta. Yo ando, salgo en la mañana temprano, de acá a las 9, voy, desayuno y me voy a entrenar. Ajá. ¿En bici? Pero no sé siquiera en bici se podía pasar. Y bueno, pasa que es difícil. Pasa, nosotros hemos convivido durante mucho tiempo en una, en la otra casa donde teníamos el colegio al lado. Sí, el Sagrado Corazón. No, no, el Sagrado Corazón es el que está allá al lado de la cancha de Huracán. Y bueno, vos no vivís ahí. No, 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 hemos convivido acá, te digo, en la radio. Ah, la otra. La otra radio que teníamos, en la otra casa. Pero ahí era más ordenado, un poco más. Pero el mediodía era complicado. Sí. Era complicado también. No, no, todo lo que le dije pasa. Lo mismo, lo que pasa es que ahí es peor porque la calle es muy angosta. Claro. No, no, es el Sagrado Corazón de que cuando estás sobre una avenida. Sí, zafa. Y aparte hay control todo el tiempo. Y no pasa, no pasa absolutamente nada. No, no, increíble. Tuve que esperar que se suban los chicos, dos camionetas hicieron lo mismo. Y aparte vos le decís algo y se enojan los muchachos porque tienen una camioneta 4x4. No, pero le mando un saludo. Y a la gente de municipalidad que trate de enviar controles porque no había nada. Por eso recién le decía, yo antes cuando iba a buscar a mis hijos al Sagrado Corazón había control. Entonces los paraban, esperaban que los chicos pasen, cruzan la calle y después seguía el tránsito normalmente. Pasa que sería bueno que estén todos. Pero bueno, no vamos a pelear también. Sí, son muchos colegios, es cierto, viste. Pero bueno, algunos tienen por ahí algunos privilegios, algunos señores de ese tipo de camionetas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar un poquito de, decíamos, gran victoria noche de regatas. La verdad que jugó un segundo tiempo. Quizás como hace mucho tiempo no jugaba acá, en Corrientes. Venía de tener dos buenas opciones, pero bueno, tenía que ratificarlo con lo que pasó en las últimas, en los últimos partidos. Bueno, ratificó la verdad ayer ganando de manera muy, pero muy contundente a San Lorenzo en una lluvia de triples. Sí, 18 metió. Ahora vamos a meternos más en el análisis. Si todos ahora mismo vamos a hablar con uno de los protagonistas. Sí, fue tremendo. Lo erosionó a tiros a distancia a San Lorenzo, que estaba haciendo un buen partido hasta el final del primer tiempo. Pero bueno, luego no pudo hacer nada contra él. El ciclón fue regata. Sí, sí, totalmente. Fue un ciclón de bombas, de triples, de lanzamientos externos, la verdad. Que fue muy bueno el trabajo, la verdad, de regata con algunos jugadores que estuvieron en un alto nivel. Bueno, mañana regata juega 21-30 contra el argentino de Junín. Y mañana tenemos el duelo de San Martín frente a San Lorenzo, 11 de la mañana en el Fortín Rojinegro. Televisado por Taze Sport. Espero que no haga tanto calor, así se puede ir a tomar un matecito y a mirar el partido. No, creo que llegue, pero vamos, esperemos que esté lindo el día. Sí, ojalá que esté lindo, que no haga tanto calor. Exactamente, va por Taze Sport, por eso el horario de un duelo importante también para San Martín. Que, recordemos, viene de una derrota en Mercedes y necesita reponerse para sostener ese cuarto lugar que ostenta. Y como decíamos ayer, si regatas ganaba, aparece secto en la tabla de posiciones. Por lo menos hasta que esta noche juegue Boca. Que esta noche tiene partido por Liga Nacional frente a Ferro, rival duro, directo también. Así que ahora vamos a hacer un repaso de todo. Y bueno, fin de semana de mucho fútbol. Mucho fútbol, los clásicos que vamos a tener. Hoy hay partidos de emparejamientos. Sí, no tenemos clásicos hoy. Bueno, Tigre, Platense tiene una historia de ascenso. Puede ser una historia de ascenso, sí. Pero Aldocibi y Patronato, que ya están jugando, están ganando Aldocibi. Bien, andando Aldocibi, ¿eh? No, bien. Ganó el otro día porque Palermo estaba en la cuerda floja. Lleva 7 puntos en 6 partidos, sí. Tampoco anda tan bien, digo. 7 porque ganó el otro día sobre la hora contra Tigre. Si perdió ese partido, me parece que estaba caminando por la costanera en Mar del Plata. Cauterucho de penalti, Sol Goble, está ganando 1 a 0. Van 12 del primer tiempo. Luego, 19 y 15 Tigre, Platense. Y 21 a 30 Barraca Central, Sarmiento. Claro, son emparejamientos. Y bueno, a partir de mañana ya vamos a repasar, por supuesto, todos los clásicos de manera extendida de 14 a 23. A las 21 el último. No, 20 y 45 mañana, sí. Independiente Racing. Y el sábado el último es el River Boca. El domingo, digo, el River Boca. 19 horas, sí. A las 19. Así que... Ya creo que los dos con equipos confirmados. Sí, sí. Hoy Gallardo lo confirmó y Bataglia me parece que no tiene dudas que esto va a ser así. Así que se viene un lindo fin de semana para ver. Sería un fin de semana ideal para ver todos los partidos, para que llueva todo el día. Tanto sábado o domingo. Pero como no va a llover sábado o domingo y uno tiene que hacer cosas, difícilmente pueda ver todo. Y es difícil para ver todo. Tenés que tener mucho tiempo, pero bueno, mientras se pueda... Por eso digo, si te llueve todo el día o no tenés muchas cosas para hacerte, quedás en tu casa. Sí. Pero si no llueva, hay que hacerlas a obtener las obligaciones, cumplir con las obligaciones, y va a ser muy difícil poder ver la mayoría de los partidos. Mañana, y mañana la verdad que... 14 horas, Juan. La Nus van fiel. Bueno, ese puedo obviar. Lindo partido. Sí, no, lindo, pero bueno, si tengo que elegir uno para no ver, ese no. Y sí, después tenés San Lorenzo Huracán. Ese me gustaría verlo. 16-15. No creo que lo pueda ver, pero bueno. 18-30 Colón Unión. Ya voy a estar en mi casa para verlo seguramente. Armaste todo para ver Unión. No, bueno, tengo que ir a una de las canchas de la Liga de Mañana. Así que... Y 20-45 Independiente Arras. Ese sí se va a estar, creo, más tranqui. Ese sí. Bueno. Ese sí. El domingo. El domingo, sí, el domingo me instalo. Salud. Los tres partidos no me los pierdo. Porque son partidazos los tres. 14 horas, Rosario Central contra Newell. Impresionando Leoneuvel ayer en el parque, no sé si lo vieron. Impresionante. Es el banderazo famoso. Es impresionante. Cuando juega visitante le hacen un banderazo, contémosle, bueno, la gente del Deportivo sabe el fútbol. Le hacen un banderazo a modo de despedida en los últimos entrenamientos, digamos. Exactamente. A las 16.15, Gimnasia Estudiantes. Un lindo partido también. Y a las 19, River Boca. Que ahora vamos a estar dando las formaciones. Gallardo confirmó la de River. Batalia no la confirmó, pero está prácticamente confirmada la formación de Boca también. Así que, bueno, linda jornada para aquellos amantes del fútbol que les gusta ver un poquito. Algunos sufrirán en algún partido, otros lo disfrutarán. Aquellos que después puedan ver también algo neutral, van a tener mucho para estar observando. Y también tenemos el Clásico Español, porque juegan el Real Madrid con el Barcelona. Claro, exactamente. Así que también este fin de semana habrá mucha actividad. Barcelona que ganó. Les voy a hablar también de la Champions, porque se van a conocer hoy los cruces. Lindos partidos, duelos de estilos que tendremos para el próximo mes de abril. Pero bueno, vamos a hablar de, decíamos, de regatas. Vamos a meternos en la Liga Nacional ya de lleno. Bueno, anoche estuvimos en la cancha de regatas. Gran triunfo del equipo de Gaby Picato. La verdad que jugó un segundo tiempo muy bueno. Sobre todo el tercero fue casi hasta demoledor, te diría, por cómo fue el trámite del juego. 30 puntos, 30-17 fue ese tercer cuarto. Y ahí ya comenzó a quedarse con la victoria. Vamos a hablar con una de las figuras de regatas en la noche de ayer. ¿Cómo estaba esa mira? ¿Cómo calibró, no? Seis de ocho en triples. Seis de ocho, impresionante. Veintidós en total. Vamos a hablar con Facundo, el faca piñero, que está del otro lado y gentilmente en estos minutos. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, José Miguel, Rubén Sotelo. Te saludamos aquí del Deportivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué linda noche ayer, ¿no? Salió casi todo del segundo cuarto para adelante, del tercer cuarto para adelante. Sí, sí, tal cual. Bueno, encontramos efectividad, pudimos deshacer y correr. Creo que hicimos un gran segundo tiempo. Y bueno, se dio reflejado en el final del partido. Facundo, es muy realmente notorio cuando se sienten bien durante el desarrollo de un partido, que empiezan a entrar los tiros externos, sobre todo. Reatas por estilo juega de esa manera, que se sienten cómodos y empieza a fluir el juego ofensivo del equipo del Parque Mitre. Sí, obviamente, cuando metes los tiros, sacas una ventaja, te empezás a sentir bien. Cada tiro que va entrando va alimentando la confianza del equipo. Y bueno, obviamente que así se hace mucho más fácil jugar, porque después te podés permitir cosas. Sabiendo que tenés una ventaja que te da tranquilidad, ¿no? Entonces, es como que se va alimentando todo y bueno, son muy buenas las sensaciones. Ratificaron también, Facundo, lo que hicieron ayer, digo, de lo que habían hecho en Oberá y en Mercedes, después de haber tenido un muy flojo partido contra la Unión de Formosa acá en Corrientes hace una semana. Sí, sí, veníamos de cuatro derrotas seguidas y bueno, estábamos en un momento malo de temporada para el equipo. Pero bueno, justo nos tocaba una gira difícil, que era la de Oberá y Mercedes. Pero bueno, pudimos sacar el primero y como que también nos ayudó y nos dio confianza para después ir a buscar el segundo. Nosotros hablamos con Gabriel Picato después de la derrota con la Unión y él decía, que estamos en un momento delicado, un momento crítico para nosotros, porque la idea es terminar entre los primeros ocho. Y qué, digamos, qué se hace allí cuando hay cuatro derrotas consecutivas, cuando se pierde como se perdió, para tratar de limpiar un poco la cabeza, cómo fueron esas horas, Facundo. Y bueno, me parece que esa victoria con Oberá, que venía muy bien de cinco victorias consecutivas, fue un clic para ustedes, un punto de inflexión para este buen momento ahora. Sí, puede ser. Mirá, la verdad que no te digo que se hace algo en particular para salir de ese momento, ¿no? Lo que sí, después de cuatro derrotas seguidas y una como fue con la Unión de Formosa, uno puede identificar bien qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Con el diario el lunes, te digo, ¿no? Por más que después sea difícil reflejarlo en los partidos, está claro cuando perdés de esa manera, es como que por lo menos te marca el camino claro de las cosas que no hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso se toma como una lección, como un aprendizaje, y se trata de corregir para el siguiente partido. Porque hay veces que por ahí, mirá, con la Unión perdimos por poco, e incluso por ahí con un par de tiros que hubiésemos metido habríamos ganado el partido, pero igualmente habríamos hecho muchas cosas mal y tal vez una victoria no nos daba la enseñanza que te puede dar una derrota, ¿entiendes? Sí, 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 tal cual. Sí, fue un score muy bajo, ¿no? Sí, 61, 61, ¿no? La verdad que fue una noche que estuvimos allí en la cancha y hablábamos justamente de eso. ¿Qué es el penca para ustedes acá? Es un jugador muy importante, sin duda, tanto en defensa como en ataque. Es el líder del equipo por juego, por carácter, y no solo de nuestro equipo, sino lo que viene significando hoy para sus equipos en los últimos años. ¿Qué deben mejorar de acá al final de la temporada regular? Además, obviamente, de tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible para terminar en lo más alto, hoy sectos en la tabla. ¿Pero qué es lo que tiene que mejorar Reata? Nosotros siempre hablamos de las licencias defensivas que se toma el equipo por momentos en lapsos del partido, en algunos partidos más, en otros menos. Como que sabe que tiene mucho poder ofensivo y se toma licencia en defensa. ¿Es eso lo que se habla? Sí, pasa muchas veces, pasa muchas veces. Es, de alguna manera, producto de justamente el caudal ofensivo que tenemos por momentos, inconscientemente hace que uno se relaje o que, si por ahí te anotan, uno no se preocupe tanto porque sabe que adelante está bien. Pero bueno, somos conscientes de que para pelear por cosas importantes tenemos que lograr esa diferencia de poder atacar bien y defender sin importar lo que pase en ofensiva, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo fue toda obstación al equipo en el medio de la temporada? Llegar a un equipo que estaba armado, ¿cómo te fuiste sintiendo a lo largo de los partidos? Y creo que estás en el mejor momento de que llegaste a regatas con estos últimos partidos. Sí, coincido con lo que decís. Me costó un poco la adaptación, ¿no? Por ahí el hecho de haberme incorporado al equipo y con un solo entrenamiento ya empezar a jugar partidos. Y bueno, pensándolo ya con el diario del lunes me costó, ¿no? Conocer a mis compañeros, el sistema de juegos de AVI y todo eso. Por ahí parece como que uno puede meterse en cualquier equipo y jugar y dale que va, pero no, viste. Se nota que hacía poco que estaba con el equipo. Y bueno, a medida que fue avanzando la temporada, cada vez me estoy sintiendo más cómodo. ¿Cómo vas viendo la liga, no? Entramos en la recta final, quedan pocos partidos. Todos los partidos se juegan por algo, ya sea para estar dentro de los cuatro, dentro de los ocho, de los doce, aquellos que no quieren caer para la permanencia. ¿Cómo vas viendo este desarrollo final? Bueno, me parece que como pasa siempre, los últimos diez partidos de la liga, los equipos que están abajo empiezan a ganar más de lo que ganaron antes, porque están jugando al límite, digamos. Entonces, hay que estar muy atento a eso. Nosotros en particular, tenemos ahora una racha de cinco partidos con el de ayer, seguido en casa, que nos viene muy bien como para posicionarnos un poco más arriba en la tabla. Y después nos queda cerrar la temporada con tres partidos afuera. Me parece que para cuando lleguen esas fechas, ahí ya vamos a saber bien dónde nos vamos a posicionar. Igualmente es muy probable que incluso hasta la última fecha no se sepa nada, porque somos muchos equipos con muy poca diferencia de partidos. Entonces, creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos ahora de local y que eso nos dé confianza para cerrar de visitante. Claro. Bueno, ¿para qué están Regatas? ¿Qué sienten? ¿Qué sentís vos particularmente cuando hay partidos que juegan muy bien y hay otros que cuando se les cierra el lado se les complica mucho? ¿Para qué están? ¿Para seguir creciendo y ver? ¿O pensás que pueden ser aspirantes, digamos, al llegar a instancias finales? Mirá, nosotros tenemos un equipo bueno, con buenos jugadores y que juega bien, pero nos ha pasado durante la temporada que no hemos sido contundentes en muchos partidos y por ahí hemos perdido partidos que no tendríamos que haber perdido y así hemos ganado otros partidos difíciles, enganchas difíciles. Me parece que la Liga está por ahí sacando quinta, que está un poco cortada, después hay muchos equipos parejos y bueno, como siempre pasa, el equipo que mejor llegue a la instancia de play-off es el que va a tener una ventaja sobre el resto. ¿Y qué lejos están ustedes de llegar a ese techo, donde habitualmente los técnicos dicen bueno, lo mejor es llegar a los play-offs enteros y de la mejor manera? ¿Usted qué tan lejos están de eso? ¿O cómo están? Estamos a hacer siete partidos. No te sabría decir lo otro porque eso se va a ir dando en los resultados. Sí, ahora la sensación que tenemos, obviamente después de haber ganado tres partidos, es muy buena, sobre todo porque fueron dos partidos de visitantes difíciles y un partido de local con contundencia, ¿no? Entonces, hoy en día la sensación es buena y estamos mirando, siempre pensando en un poquito más. Bueno, lo último que siempre destaco, yo el trabajo de McGee, porque la verdad es que por ahí en ofensiva él no luce tanto, salvo algunos partidos, pero en general no, pero es una bestia ahí en defensa, bajando rebotes, siempre doble figura. ¿Cómo es jugar con un tipo interno ahí que, bueno, es tan intimidante, ¿no? Sí, creo que una de sus principales virtudes, además de lo que dijiste vos, hay algo que por ahí no se ve mucho y es como cortina en ataque para liberar a Potri, a Olo, a Benka, a Marco, a cualquiera. Al no ser un jugador tan ofensivo con la pelota, él necesita poner buenas cortinas para que se generen ventajas y poder tener por ahí una posibilidad de estar más solo con el aro. Y en defensa también es bueno, agarra muchos rebotes. La verdad que es un gran jugador. Y cuando el rival ataca, obliga a la corrección permanente de tiros de los rivales. Claro, sí, sí, sí. Tiene muy buena presencia. Bueno, algún partido en particular que mire de la fecha de Clásico de Fútbol, ya te cambio de deporte. ¿Tenés ahí algún subcarazón con algún equipo? Son futboleros primero, ¿no? No, ché, no. No, tranqui. Mucho básquet, está bien. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, Faka, te agradecemos por estos minutos y bueno, gracias por atendernos. Dale, no hay por qué. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Facundo Pinero, una de las figuras en la noche de ayer de regatas. Seis triples, ¿no? Seis de ocho, exactamente. Veintidós puntos, ocho rebotes, dos asistencias para la planilla del jugador de mayor balas de regatas anoche con veinticinco coeficiente, digamos. Bueno, un partidazo. El Faka que para mí el que llegó está en el mejor momento contra Vera fue muy importante. Por eso decís... Ese partido era clave para regatas. Yo creo que estos tres partidos que ha jugado regatas ahora, pero haciendo hincapié principalmente en Oberá porque venía golpeado y se lo notaba golpeado después del partido contra la Unión. Porque aparte fue un goleo muy bajo. Él recién decía, nos quedamos cerca, dos o tres lanzamientos y podíamos haber ganado, pero él mismo reconocía. Igualmente sabíamos que habíamos hecho muy mal las cosas y se notó porque fue un partido donde regatas no jugó de la mejor manera. Y después ir a jugar contra un equipo que venía encumbrado de visitantes, cinco victorias consecutivas y que estaba quizás en el mejor momento de la temporada y ganarle de la manera que le ganó, me parece que hizo un clic. Y después ganó el Merced que fue durísimo. Fue duro, remontó un partido de 18 puntos abajo y ayer un partido parejo en el primer tiempo y el segundo tiempo, sobre todo ese tercer cuarto, donde gana 30-17, es donde empieza a ser una diferencia tranquilizadora y que le dio la posibilidad de manejar, si querés, a Merced el último cuarto. Por lo tanto, con una buena rotación, con jugadores que aparecieron también. Vos fijate que Arengo recién apareció en el último cuarto. Claro. No tuvo muchos puntos. Claro, lo que pasa es que las defensas de los rivales también focalizan mucho en el potrillo porque es el goleador del equipo, entonces tienen que necesariamente aparecer otros actores. Exactamente. Bueno, y ayer apareció Skyler Hogan. Sí, jugó muy bien. Veinte puntos Skyler Hogan, dos de dos en lanzamientos de tres, ocho de doce en dobles. Fue fundamental para sacar esa diferencia en el tercer cuarto. Claro, empezó a aparecer él y metía todo lo que tiraba. Exactamente. Veintidós puntos de Piñero Hogan, ya lo dijimos, trece de Juan Piarengo, ya en el final del partido, desde el tercer cuarto en adelante, siete de Magui con nueve rebotes, pero bueno, esos imponderables que tiene en defensa le anotaron una sola etapa, yo vi dos por lo menos ayer. Un pacto, sí, sí. Y obliga a corrección de tiro de los rivales, es una bestia. Realmente, buen partido Marco, otra vez, de Jordano, con catorce puntos, cinco rebotes, siete asistencias. Repartió Marquito ayer, que está levantando también, es importante. Ayer jugó bien Carreras. Yo creo que le dio varios puntos para su confianza en el último cuarto. Necesarios, me parece, para un jugador que venía con planillas flacas. Once puntos para saber que, bueno, Regatas necesita de todos los integrantes de la segunda unidad. Marco hoy está jugando de titular, bueno, tal penca, pero estaba muy bajo. Saber Carreras también tiene que tomar confianza porque, bueno, para la post-temporada, para el final de la temporada regular y para la post-temporada los necesita. Agustín Cáforo anotó seis puntos. Todavía está en deuda, Agustín, igual. Le cuesta mucho, en defensa, sobre todo. Pasa que se nota mucho cuando está Maí, cuando está él. Claro, exactamente. Entonces la comparación, a veces, más allá de que uno no, son jugadores diferentes por el tamaño de uno y otro, pero bueno, que uno trata de que hagan la misma función, se nota, me parece, la diferencia. Sí, sí, todavía me parece que tiene que levantar. Y Paolo ayer se cargó muy rápido de faltas. Sí, anotó tres puntos. Estuvo molesto en el arranque. Sí, estaba muy molesto con la marca, una sanguijuela, era José de Felipo. Entonces discutía con los árbitros, le hizo una falta fuerte a de Felipo, se cargó, tuvo tres faltas en un ratito cuando ingresó. Y bueno, entonces jugó poco, 16 minutos. Pero bueno, Paolo, sabemos que en los momentos importantes va a aportar lo suyo. Bueno, bien por regatas, tercera victoria consecutiva, mañana 21 a 30, juega ante Argentino de Junín en condición de local. Hoy está sexto, con récord de 18-13. Instituto tiene el mismo récord, pero en el emparejamiento de regatas le ganó por mayor diferencia en Córdoba, porque lo goleó en Córdoba, ¿te acuerdas? Como 113, no sé cuánto. Y acá había perdido por 10. En Córdoba le ha ganado por más de 20. El desempate lo favoreció. Exactamente. Después viene Boca con 16-12, que Boca juega esta noche contra Ferro a las 21 de ese partido. Buen partido, porque Ferro está quinto, Ferro tiene 18-12. Por eso, lindo partido, porque uno queda abajo. 21 horas es el partido. A ver, si gana Boca, 18-12 lo pasa a regatas. Si pierde Ferro, queda igual regatas y Ferro. O sea, Boca los pasaría, pero vamos a ver cómo es el emparejamiento de regatas con Ferro. Ahora te digo. Bien. Pero bueno, están ahí. Están ahí. Por eso son importantes las victorias, esta seguidilla de triunfo que ha conseguido regatas. Regatas. 78-70 ganó Ferro en Caballito y en Corrientes, te digo. Esperá que encuentre. Esperá que encuentre. Bueno. No me acuerdo. Regatas, Ferro. Ahora sí en diciembre. Bueno, igual esto va a ser así hasta el final de temporada. Sí, sí, sí. Por eso era importante ganar, que ayer regatas logre revertir o rectificar en realidad lo que había pasado. Sí, señor. En Mercedes y en Obera. Así que bueno. Mañana va a ser el turno para San Martín. También tiene que reponerse después de lo que fue la derrota en Mercedes, contra Comunicaciones en tiempo suplementario. San Martín viene de dos tiempos suplementarios, ¿no? Contra Obera y contra Comunicaciones. Uno lo pudo ganar y el otro, lamentablemente, para Regatas, para San Martín, perdón, fue con derrota para Comunicaciones. Con Comunicaciones. Mañana con San Lorenzo. Un San Lorenzo que va a venir golpeado. Y bueno, y San Martín que sabe que tiene que sumar para poder ratificar ese cuarto lugar también que tiene dando vuelta. Sí, señor. No, no jugó con Ferro. Juega ahora acá de local. Ah, sí. El 23. Entonces, ¿eh? Por eso no jugó. Perdió por ocho en Caballito. Y bueno, ahí. Eso hay que tener en cuenta la diferencia. Bueno, sí. Mañana San Martín, ¿cómo? San Martín, San Lorenzo, digo, buena jornada para el equipo rojinegro, que está cuarto, tiene que ratificar en lugar de recuperarse después de la derrota. Ahora, en principio, planteé el complejo porque me decían que lo de Matute Solana, que no jugó en Mercedes contra Comunicaciones, era un estado gripal. Bueno, ayer lo dijo Badel. En general son dos o tres días. Esperemos tenerlo ya. Y bueno, si no lo tiene, lo va a tener para el próximo partido. Pero bueno, es importante para el rojinegro recuperarse tras la derrota y mantenerse entre los cuatro primeros. Es difícil que pueda subir un puesto San Martín en lo que resta de la temporada. Decía Badel ayer, la verdad es que son... remontar cuatro partidos en nueve. Es difícil. Sobre todo porque Peñarol viene a ganar la química el otro día en Santiago. Sí. 21-9 Peñarol, que es el tercero. 22-8 Gimnasia, que es el segundo. Y bueno, ni hablar de química, tiene 21-6. Y San Martín tiene 19-12. O sea, tiene que aspirar a no bajar. Claro. Por eso el partido... Hoy estamos... ¿Cuándo jugaron? El miércoles. El miércoles San Martín pierde con Comunicaciones en Mercedes. Sí. Y esa misma noche Peñarol gana en Santiago. Claro. Y eso ha sido diferente. Si San Martín ganaba y perdía Peñarol, se ponían en un solo partido. Sí. Mirá, lo que fue una noche te hizo llegar a tres. En vez de quedar a uno, puede haber quedado a uno, ahora que está a tres. Entonces, ahí está la diferencia que se termina marcando entre todos los equipos que está tercero y cuarto. Exactamente. Exactamente. Bueno, lindo fin de semana de Liga Nacional lo vamos a tener. Va a estar bueno. Sí, señor. Así que bueno, veremos a ver cómo va todo para mañana para los equipos correntinos. Bueno, ¿algo más de Vázquez? Hacemos la pausa. Espérame que busco la programación de lo que será el fin de semana. Chicas Mañana. Ah, perdón. Sí, señor. Corriente Vázquez. Que mañana juega contra Verazatei y el domingo contra... No, perdón. Contra Rocamora mañana y contra Verazatei el domingo. Sí, ayer estaban las chicas en el estadio mirando atentamente el partido. Sí, van siempre. Sobre todo en la cancha de rata van siempre. Sí. Bueno, recordemos que van a jugar mañana. 19.30 es el partido ante Rocamora de Concepción del Uruguay en la cancha de Ferro Garrido. Pero este al final son los dos partidos en Ferro. Estaban en horas el otro día, pero ya cambió la página oficial de la Liga Femenina. Y el día domingo, ante Verazatei, que lleva 25 partidos invictos también en el Héctor Echard, va a enfrentarse 19.30 corrientes de Vázquez, que lleva 7 de 7 en esta temporada, y que perdió la final contra Verazatei la temporada pasada. Bueno, ahí puede definirse el 1 de la etapa regular. Se va a definir, creo. Se va a definir. Y creo que el que gane ese partido se quedará con el 1. Sí, sí. Esa es la realidad. Porque son los dos equipos que están invictos. Claro, a Verazatei le quedan más partidos, porque el juego jugó 5 nada más. Corrientes Básquet, 7 de 7. Le quedan estos dos y espera a playoff. Así es, 1-2, entonces va a ser la chica de Renato Novatti. Bueno, ¿qué te queda decirle provincial? Bueno, de la Liga Federal, anoche, reata de resistencia, le ganó a Acción Sáenz Peña, 84 a 72. Para mañana, no, para hoy, Hindú contra Amad, 21 a 30, en resistencia. Mañana, Sarmiento frente al Tala, van a jugar a las 19. Y el domingo, el líder e invicto, Social Tokio de Deportivo y Social Tokio de Posadas, 19 a 30, recibe a San Martín de Curuzú, Cuatia. Bueno, lindo partido ese. Sí, va a ser un partidazo. San Martín viene de 5 victorias consecutivas, si no me equivoco, después de haber perdido los dos primeros. ¿Los primeros? Sí, sí. Bueno, ha sido un lindo partido para... Y Tokio ganó todo lo que jugó. Todo lo que jugó. 7 de 7. Bueno. Como corriente es básquet. 38 minutos han pasado de la 16, hacemos la pausa y a la vuelta, hablamos un poquito de fútbol palpitando este fin de semana. Y Tokio ganó todo lo que jugó. ¡Suscríbete al canal! www.continentalcorrientes.com Todo lo que querés saber en un solo lugar. Política, policiales, economía, deportes, cultura. El mundo de las noticias al alcance de tus manos. Ingresá ahora a www.continentalcorrientes.com La radio más potente de la región. La radio más potente de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más acompañando al gobernador y a su equipo. Que por una buena vez por todas nosotros podamos hacer obras que sean de beneficio para los barrios de la ciudad de Corrientes. El verano se vive a full y con efectivo mucho mejor. Por eso en Palmares te damos hasta 280.000 pesos. ¡280.000! ¡Al toque! Vení a la sucursal, sacá tu préstamo y arrancá el año con todo. Efectivo en el acto, Palmares. ¿Ya tenés tu tarjeta M Club? 1-800-777-777-363. Estás protegido y con más beneficios, estás feliz. ¿Aún no te sumaste? ¿Qué estás esperando? Internet, televisión, telefonía y el mejor contenido online para que disfrutes tu hogar como nunca antes. Gigatizate hoy y disfruta un mes sin cargo más 11 meses con 30% de descuento. Además, con Pack Plus tenés más de 45 señales digitales y HD sin costo adicional. Ingresá ahora a www.gigarred.com.ar y comenzá a disfrutar mucho más con GIGARRED. Top neumáticos es Bridgestone en Corrientes, líder mundial en calidad superior. Te esperamos con lo mejor en neumáticos, cámaras, amortiguadores y servicios. Balanceo, tren delantero, suspensión, cambio de aceite y filtro. Estamos en Avenida Independencia 4.345 entre Medrano y Río Juramento. Telefono, 448-21-22. WhatsApp, 3794-8067-14. Aceptamos todas las tarjetas de crédito bancarias en Ahora 12. Viajá seguro con Bridgestone. Top neumáticos, atención, calidad y tecnología. Otra tormenta que esta vez hace que no pueda parar de pensar. Otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando al final. Otro detenimiento para mi alma sin ganas tendré que encontrar. Otra gran duda se desnuda en la noche que me encuentra al final. Otra vez sin paz. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. 44 minutos han pasado de la hora 16. Continuamos 25 grados y cerra la temperatura. Ha bajado un par de grados en referencia a la hora que comenzamos en la tarde de hoy. Bueno, viernes se viene un fin de semana con mucha actividad de fútbol. Para lo que tendremos por delante. Mañana está programado el arranque, el comienzo de una nueva temporada de la Liga Correntina de Fútbol. 18 equipos, dos zonas divididas por 9 equipos cada uno. A y B, los 4 equipos que finalicen en el primer lugar. Después jugarán para ver quién va a ser el campeón. Y bueno, habrá descenso también esta temporada. Y también hay programación para lo que es el fútbol de la primera vez. También de la Liga Correntina de Fútbol. Así que, ¿te parece si repasamos cómo se va a jugar este fin de semana la primera fecha de la Liga Correntina? Bueno, mañana sábado en Cancha de Libertad a las 15. Partido destacado entre Canva, Cuá y Ferroviario. Van a animar el inicio de la jornada allí en el estadio del Decano. Y luego el local, Libertad, frente a San Jorge. 15 el primer partido, 17 el segundo en la mayoría de los escenarios. Canva, Cuá y Ferro, a priori, por cómo han trabajado y se han armado, van a llamarse a ser dos equipos que puedan ser animadores del torneo. Exacto. Dos equipos a tener en cuenta. Sin dudas. Bueno, en Cancha de Boca Unidos, a las 17, Boca Unidos, Lipton. A las 16 tengo entendido yo qué va el partido. A ver, ya te digo. Va a las 16 el partido. Ah, bueno. Porque hay un partido ante las 15 que juega la Reserva y después va a este partido. 16 va el partido. 16, ahora tenés razón. Sí, 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 sí. Bueno, tenía mal acá la página. En Cancha de Burucuyá, 15-30, la M roja recibe con mucha expectativa allí. Que vuelve, claro. Frente a Alvear. No juega en Burucuyá desde la pandemia, desde antes de la pandemia, en el 2019 no juega local. El año pasado no jugó. Y para la localidad es un evento importante. Es, juegan siempre a estadio a estado lleno. Es cierto que no tienen un estadio muy grande, pero la gente acompaña y va. Para los lugares chicos, una vez que el equipo juega, es como un programa para ir a verlo a la cancha. Sin duda. Cancha de Ferroviario, Invico Esportivo, y a las 15 y a las 17, Curupay, Sacachispas. Otro lindo vuelo. En que ver cómo se armaron Curupay y Sacachispas esta temporada. En Cancha de Esportivo, Empedrado contra Quilmes y San Marcos frente a Huracán. Bueno. Eso para la Primera División A. El domingo se juega la B. Cancha de Alvear, 15 horas, Robinson contra Talleres. A las 17, Alumni Antepopular. En Cancha de San Luis de Palmar, Juventud Naciente, 15-30 contra Doctor Montaña. En Cancha de Esportivo, Peñarol, Villarraquel a las 15, a las 17, Independiente contra Soberanía. Y en Cancha de Ferroviario van a jugar 15-30, Barrio Quilmes contra Yaguarete. Esos son todos los partidos del domingo en la Primera División B. Bueno, ahí está entonces arranca la primera fecha del fútbol local. Un torneo que esperemos tenga buenos encuentros. Sí, señor. Bueno, y repasamos también lo que significa la programación del torneo provincial de fútbol, los octavos de final. Recordemos que son partidos de ida y vuelta y que hay diferencia de gol. Obviamente los puntos primero, diferencia de gol. La vieja usanza. Y gol de visitante. En caso de que la igualdad sea por la misma diferencia de gol, y en caso de que todo sea igual, van a penales, por supuesto. El sábado, a las 19 horas, hay dos partidos. Deportivo Concepción-Ensalada recibe a Mandillú, el equipo de Mingo Centurión. Y también Alemar de la Cruz contra Puente Seco de Paso de los Libres, los dos partidos a las 19. 18.30, un ratito antes, Verón de Astraga de Pueblo Libertador contra San Ramón de Goya. Y a las 21, San Lorenzo de Monte Caceros contra Victoria de Curzú-Cuatiá. Uno de los candidatos por cómo fue la fase de grupo. Exactamente, y por la historia también de Victoria. El domingo, a las 16, Esportivo Santa Lucía, ante Hogar Hermano de Villavista. Esportivo del equipo de Fede del Box, uno de los productores de María Mercedes. A las 16, Villa de Arribadilla. El Mercedes recibe a Centenario de Curzú. También 16 horas, Madariaga de Paso de los Libres contra San Martín de Santo Tomé. Y Atlético Virasoro contra Sarmiento de Santo Tomé. Todos a las 16. Casualidad nomás, si quieren y todos ver el clásico por supuesto, y está bien que así sea. Si no, no va nadie a la... Está muy bien, termina 18, te va a tu casa. Son ciudades chiquitas, así que no pasa nada. Prepará tu mate y mirás el partido. Me parece una lógica. Sí, sí, está muy bien. Es lógico que jueguen, no quieran superponerse con el clásico del fútbol argentino. Así que está bien que así sea. Así que bueno, ahí está entonces todo lo que tiene que ver con la Liga Correntina. Todo lo que está relacionado también con el torneo provincial, que empieza a tener ya los cruces definidos. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el local, ya hemos repasado. A ver, fecha de clásicos durante este fin de semana. Ya están jugando los emparejamientos, como lo venimos diciendo. El partido está ganando Aldo Sibio 2 a 1 contra Patronato de Paraná. Dos goles de Cauterucho. Exactamente, y Barrios de penal, Lucas Barrios. Lucas Barrios, el 9 ex argentinos, entre otros. Exactamente, fue un fútbol europeo mucho tiempo. El gol entonces del Patron, que pierde 2 a 1 contra Aldo Sibio. Bueno, hoy Gallardo sorprendió porque dio el equipo ni bien arrancó la conferencia. Bueno, dijo que tiene el equipo en mente y que no medía ningún inconveniente. Van a jugar los mismos 11 que derrotaron a Gimnesis Grima en La Plata el último fin de semana. Así que bueno, fue una sorpresa porque en general Gallardo no da los equipos antes de los partidos. Muy pocas veces lo ha dado antes de los partidos y las pocas veces que lo dio es previo a un clásico. Armani va a ser el arquero, Rojas de lateral derecho, Pablo Díaz y González Pires los centrales. Casco por izquierda, en la mitad de la cancha. Él lo dio así, Enzo Pérez, Enzo Fernández y después dijo Simón de la Cruz Barco. Él da ese esquema, digamos. 5-2-3-1. Exactamente. Perdón, 4-2-3-1. Claro, 4 defensores, 2 volantes un poquito más atrasados, los 3 más adelante y Julián Álvarez de 9, dijo Gallardo. Bueno, es un esquema que es bastante versátil, ¿no? Porque River, primero que corren todos y corren mucho. Y después que Barco, para mí es el segundo a punta del equipo. Y el otro día contra el gimnasio jugó más de delantero que otra cosa. A veces se recuesta por la izquierda. Simón lo tenés tirado siempre a veces por derecha. Como volante por derecha. Enzo Fernández se suelta y parece jugar de enganche. Sí, es muy dinámico River. La Cruz se tira por izquierda, pero te aparece después por el medio o por derecha. No tiene... No son conos. No, sí, sí. No, pero hay equipos que tienen, digamos, jugadores que cumplen una función en un lugar específico de la cancha, digamos. No sé, un carrilero por izquierda, un volante... River no tiene... River es un equipo que no da referencia, digamos. Sobre todo en la mitad de la cancha. Tiene a Enzo Pérez parado ahí un poquito más adelante en la línea de cuatro. Y después los otros son jugadores con mucha movilidad. Incluso Julián Álvarez no es nueve. No, 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 para nada. Juega de delantero, pero... Puede hacer goles, aparece en posición de nueve, pero no es un nueve. Es un jugador que se tira por afuera, que puede aparecer entre los centrales o que puede aparecer en la puerta del área. Pero no es un nueve de referencia como puede llegar a ser Brian Romero. Claro, claro. Bueno, esa es la formación de River, confirmada por Gallardo. Y Gallardo evitó toda polémica. Le tiraron ahí la camiseta de Boca, lo del chabán. Dijo, no, yo no voy a hablar de eso. A mí me gusta jugar con la de River. Igual dijo, vamos a enfrentar a Boca, más allá de la camiseta que se ponga. Sí, no me importa qué camiseta tenga. Habló bien de Boca. Dijo que tiene buenos jugadores, que el otro día jugó bien contra estudiantes. Y también dijo, nosotros no somos estudiantes. Sí, tenemos otra forma de jugar. Tenemos otra forma de jugar. Sí, eso es cierto. Y bueno, ayer había hablado Bataglia, que también habló bastante bien, tranquilo. Sebastián, después de la victoria contra estudiantes, me parece que le dio tranquilidad. Y hoy hizo un ensayo táctico, allí bajo la lluvia, en la bombonera. Y en principio, el cambio, los dos únicos cambios serían el obligado, de Zambrano. Zambrano por izquierdos. De izquierdos. Y el Pipa Benedetto, que está bien, regresaría a la titularidad en lugar de Luisito Vázquez, que está haciendo buenos partidos. Pero bueno, Benedetto es el titular. Es el, por nombre, es el titular. Rosiel Arquero, Advíncula. Zambrano Rojo, que va a ser capitán. Y esperemos no haga ningún penal, ni se va a echar. Y por izquierda, Fabra. En la mitad de la cancha, Medina. Paul Fernández, de 5. Por izquierda, Juancito Ramírez. En ganche, Aaron Molinas. Le da la confianza. Oscar Romero hoy trabajó normal, pero aparentemente Bataglia le da la confianza a Molinas. Y me parece bien. Y los delanteros, Villa y Benedetto. El 11 de Boca, que no confirmó Bataglia. Pero por los ensayos que viene haciendo, en principio sería ese el equipo titular del Ceneys. Sí, sabiendo que si las cosas no le van bien, lo tienen a Vázquez y a Romero como dos posibilidades concretas de poder meterse en el equipo. Eso está más que claro. Así que, así está entonces el Superclásico. El domingo, 19 horas, que también lo van a poder vivir aquí por continental a este partido, que sin duda es el más importante del fútbol argentino. Después habrá otros clásicos, que lo tendremos mañana, que lo tendremos también el domingo. Pero está claro que River y Boca se llevan todas, todas las miradas en la jornada futbolística del domingo. Hoy empataron 0 a 0 las reservas de River y Boca. La verdad, un partido bastante fierito. Bajo la lluvia jugaron en el River y en el River Camp. Así que jugaron. Bueno, hoy tempranito por la mañana. ¿Qué le pasa al... Ya dijimos, a Lorenzo Bragán. Ah. No, pero qué. No, pero... Bueno, sí, hoy se sortió Champions, se sortió Europa League. Europa League, exactamente. Este, bueno, los duelos de la Champions, la verdad que van a estar apasionantes, obviamente, son los mejores equipos del mundo. El campeón defensor Chelsea contra el Real Madrid. Partidazo, ¿no? Partidazo, el Real Madrid más ganador de toda la historia de la Champions y del fútbol mundial. Manchester City contra Atlético de Madrid, duelo de estilos, lo decía vos. Y sí. Guardiola contra Simeone. Guardiola contra Simeone. El Real Madrid atlético le dio la pelota al Manchester. Al Manchester le dijo a Takame que yo contragolpea. Sí, igualmente, el Manchester no es... No es el City, no es el City. No es el City. De ninguna manera. Este, así que bueno, va a estar lindo. Seguramente... Incluso el City, una semana antes, a una semana antes, el City le hizo cuatro... Cuatro al Real Madrid. Y lo pasó por encima. Bueno, la sorpresa al Villarreal va a enfrentar al Bayern Múnich, la máquina alemana. Sí. Que es favorito, por supuesto. Totalmente. Y el Benfica contra el Liverpool de Klopp. Y el Liverpool me parece que es favorito. Y sí, bueno, pero el Benfica viene a dar un poco a caso. No, viene bien, pero me parece que el Liverpool... Y las llaves están armadas para semifinales, ¿eh? El ganador del Chelsea, el Real, juega contra el ganador del City Atlético. Y el ganador del Villarreal, Múnich, contra el ganador del Benfica, Liverpool. Sería una linda semifinal, City contra el Real Madrid y el Bayern Múnich contra el Liverpool. Segarían, me parece, los cuatro mejores equipos del mundo. Y bueno, veremos. Veremos cómo se dan. El Chelsea quedaría afuera, pero bueno, me parece que el Real, es por la historia, estaría bueno. ¿Y la Europa? La Europa League, ya te digo, porque no la tengo... Recordemos que estos cruces arrancan ahora el primer fin, primera semana de abril. Hoy, 5 y 6 de abril, el primer cruce, y el 12 y 13. Una semana después juegan la revancha. Exactamente. Así que juegan la revancha de estas semifinales del Europa League, que va a estar realmente muy apasionante. Muy lindo como para estar viendo. Bueno, 57, si no lo tenemos por ahí, no importa. El Barcelona juega contra el Frankfurt, pero no tengo el resto acá. Ayer vi, ayer el equipo alemán clasificó en la última. Sí. O sea, le quedaron afuera los dos equipos de España, el Sevilla y el Betis. Sí, el Sevilla quedó afuera en el último minuto, en el final, en la larga en realidad, no en el último minuto, que hizo el gol el ucraniano. Y el Betis sí quedó afuera en el último minuto con un horror del arquero. Sí. Que el Caradura pedía falta. Sí. Salió a cualquier cosa y se lo hicieron el gol al Betis. Eh, West Ham-León, acá estoy leyendo, pero son... West Ham-León, eh... Eh, bueno, después... Pero bueno, el Barcelona más o menos a muchos le interesa más por ese lado. Bueno, 58 minutos han pasado de la hora 16, nos vamos despidiendo. Dale, ya se viene República Aparte. Se viene República Aparte, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, eh, con todo lo que deja este apasionante fin de semana que tendremos en Actividad Deportiva. Chao, chao. ¿Ya entraste? Gracias por ver el video.